Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chavos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Marc Jairum y bueno, hoy les traigo un video súper interesante y del cual tuve que hacer un pequeño trabajo de investigación antes de traérselos aquí. Y la verdad es que me surgió una gran inquietud y una gran curiosidad por ver las portadas de Shakira en países que son súper lejanos a todo el continente americano como lo son países de Medio Oriente. Ustedes saben que en estos países muchas veces o todas las veces censuran las portadas de las mujeres. Entonces me dio mucha curiosidad de investigar cómo es que son las portadas de Shakira en todos estos países. Y bueno, antes de mostrárselas los quiero poner un poco en contexto y resulta que hay varios países todavía que literal no puedes ver la cara de una mujer en público. Y de verdad esto se me hace algo tan ridículamente estúpido. O sea, yo respeto todas las religiones, todas las culturas, pero de verdad el que una mujer no se pueda mostrar tal cual se me hace una estupidez. Hay un país, por ejemplo Burka, que solamente pueden mostrar esta parte de los ojos. O sea, solamente los ojos. No pueden mostrar el cabello, no pueden mostrar la cara. Literal, las mujeres están todas tapadas con una capa como negra y solamente se les pueden ver los ojos. Otro país, como por ejemplo Nigab, en este país todas las mujeres están con un velo en la cara y solamente se les puede ver esta parte. No pueden mostrar ni el cabello, ni los hombros, ni el pecho, nada. Solamente la cara. Hay otro país como Ihab que es una tremenda ofensa hacia la comunidad que una mujer muestre su cabello. O sea, simplemente puede ir a cualquier lugar igual mostrando la cara y con un velo, pero por nada del mundo puede mostrar su cabello. Y el último, que es un país que se llama Machador, que en este país igual solamente se puede mostrar la cara y no puede mostrar otra cosa. Y la verdad es que me dio mucha curiosidad ver las portadas de los discos porque me encontré con un portal de streaming que es para todos estos países que se llama Melobas. Melobas, como les digo, es un portal de streaming de música en el que justamente este portal lleva la música a estos países. Y la verdad es que me sorprendió que hay portadas en las que literal solamente están las letras, quitan toda la cara de las mujeres. Y bueno, sabemos que en su mayoría hay cantantes internacionalmente famosas como Shakira y como otras que son mujeres y que literal solamente dejan las portadas con las letras y los colores de fondo. Se me hace algo muy interesante, pero también algo muy tonto, la verdad. O sea, incluso hay unas portadas que ni siquiera editan bien. Aquí mismo en el portal Melobas, en este portal que les digo, están las playlists como aquí en México que son las de Spotify, en las que dicen This is Shakira, This is Rihanna, This is Madonna, This is Lady Gaga, pero solamente están las letras, o sea, no se ven las caras de las cantantes. Y me di a la tarea de investigarles un poco sobre las portadas de los diferentes discos de Shakira. Di con casi todas, no todas porque hay unas en las que literal no tienen portada. Les voy a mostrar algunas de los singles y algunas de un disco normal, un álbum. Y quiero comenzar con la de Servicio de Lavandería. Como pueden ver, así se ve censurada. Igual no se ve ni el cabello ni la cara de Shakira, simplemente se ve su piel. Tiene un supuesto tatuaje que está en el brazo. Y bueno, solamente se ve la parte de la piel, o sea, no se le ve la cara para nada. Después seguimos con Moral Fixation Ball 2. Aquí como pueden ver, y creo que esta es una de las más conocidas, solamente se ve Shakira con las hojas, o sea, todas las hojas le están cubriendo todo el cuerpo. Sabemos que la portada original simplemente le tapan las hojas el busto, pero aquí prácticamente tapan todo con las ramas. Entonces, algo muy interesante es que sí se le ve la cara y que no taparon todo. Después seguimos con el álbum She Wolf, también creo que este ya lo conocían. Como pueden ver, a Shakira se le ve solamente la cara, o sea, no se le ve el cuerpo como en la portada original que sabemos que tiene el fondo azul y el fondo amarillo en su edición de looks y que también incluso se le ve un poco el gusto. Aquí no se le ve nada más que la cara y el cabello. Y bueno, seguimos con el álbum El Dorado. La verdad es que este me pareció increíble porque no se ve Shakira. Aquí sí no se ve para nada, o sea, taparon todo lo que es la cara de Shakira y dejaron la pura portada. Me topé también con el single clandestino que, como saben, es de Shakira con Maluma y lo único que hicieron fue poner toda borrosa la foto. La verdad es que, literal, o sea, yo se los juro que no puedo creer que esto todavía siga pasando en pleno siglo XXI. Pero, pues, como pueden ver, la portada original obviamente se ve bien la foto y en la portada censurada se ve toda borrosa. Aquí también los dejo con la portada del álbum homónimo Shakira. Hicieron exactamente lo mismo que con She Was. Cortaron toda la parte del cuerpo y solamente dejaron la cara. Después los quiero dejar con una portada que la verdad yo jamás había visto que estaba censurada de esta manera y es Shakira donde están los ladrones. Como pueden ver solamente se ve el texto y el fondo. Quitaron a Shakira como tal, o sea, quitaron la foto, la cara y solamente dejaron el fondo con las letras. Y por último les quiero mostrar la portada de Pies Descalzos. Así es como luce censurada, como pueden ver se ve muy diferente a la portada original. Y la verdad es que, como les digo, me sorprendió mucho ver estas portadas. Muchas de ellas no las conocía censuradas. O sea, algunas sí, otras no. Y la verdad es que me sorprende que hay unas portadas en las que literal quitaron la foto de Shakira. O sea, no se ve nada más que el fondo y el texto. Y como les digo, o sea, incluso ni siquiera son fotos editadas correctamente. O sea, se ve que hicieron todo como a lo wey. Quitaron nada más la foto de las artistas y ya. De verdad, hay infinidad de fotos censuradas. Está Shakira, bueno, Lady Gaga, ni siquiera les digo. A ella sí de plano la censuraron completamente. Entonces, la verdad es que yo, como les digo, respeto cualquier cultura y cualquier ideología. Pero se me hace algo tan increíble que en pleno siglo XXI, en pleno 2019, siga pasando esto. Y sobre todo se me hizo muy interesante traerles este video. Porque creo que no hay muchos videos en YouTube respecto a esto. Así que, pues, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir al canal. Compartir para que llegue a más gente y para que más gente vea este tipo de portadas muy pronto. Y de hecho, el próximo video que les tengo es mi opinión sobre el Super Bowl de Shakira con Jennifer López. Porque me han estado preguntando muchísimo, tanto aquí en YouTube, como en mis redes sociales. Que, por cierto, si no me siguen, se las dejé en este video para que vayan y me sigan. Me han estado preguntando mucho que qué es lo que yo opino de Shakira junto a J-Lo. Me han estado preguntando mucho que si no era mejor que Shakira estuviera sola y demás. Bueno, pues, ya pronto les traigo este video hablándoles sobre mi muy humilde opinión respecto a este tema. Y nada, pues, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse y nos vemos muy pronto con más videos interesantes como este. Los quiero muchísimo y muchísimas gracias a todos.